Bienestar también incluye el cuidado de la piel. ¿Ustedes sabían que la línea Nativa Spa de O Boticario tiene un ingrediente secreto? Se trata del extracto purificado de quinoa. Es por eso que después de cuatro semanas de uso, sientes la piel más firme, más tersa. Este componente estimula la creación de colágeno y la elasticidad. Consejo, tomar un puff de la crema hidratante y masajear mientras te la aplicas. Esto ayuda a activar la circulación. Con Nativa Spa puedes crear tus propios rituales. Clave hacerlo todos los días. Nativa Spa es so boticario.